Sí, Nora Elena, Cano Vélez y Daisy Restrepo ¡Gózalo! Cuando yo dejé a mis padres buscando prosperidad Trabajando y estudiando yo no lo pude lograr El patróncito buscando y acosándome no más Pero nunca obtuvo nada pues conmigo nada habrá Para mí el amor no existe, la felicidad tampoco Son momentos de placer y esos sí duran muy poco Para mí el amor no existe, la felicidad tampoco Son momentos de placer y esos sí duran muy poco No debí dejar el campo y venirme a la ciudad Aquí pierdes la inocencia, te encuentras mucha maldad Te buscan para pasar rico, para gozarte y disfrutar Si no te toman en serio, a ti te toca llorar Para mí el amor no existe, la felicidad tampoco Son momentos de placer y esos sí duran muy poco Para mí el amor no existe, la felicidad tampoco Son momentos de placer y esos sí duran muy poco No debí dejar el campo y venirme a la ciudad Aquí pierdes la inocencia, aquí pierdes la inocencia, te encuentras mucha maldad Te buscan para pasar rico, para gozarte y disfrutar Si no te toman en serio, a ti te toca llorar Para mí el amor no existe, la felicidad tampoco Son momentos de placer y esos sí duran muy poco Para mí el amor no existe, la felicidad tampoco Son momentos de placer y esos sí duran muy poco